Por unanimidad, el Consejo Municipal de Osorno, que lidera el alcalde Emeterio Carrillo, aprobó la adjudicación de las obras de conservación del establecimiento de enseñanza municipal técnico-profesional en Osorno, Instituto Comercial, cuya inversión asciende a los 295 millones de pesos. Las obras contemplan cuatro líneas de acción, mejoramiento de cubierta de pabellón, pintura interior, cambio de ventanas y el mejoramiento de aleros y canaletas. Los recursos, en tanto, provienen en su totalidad del Departamento de Administración de la Educación Municipal, DAE. El alcalde Emeterio Carrillo, en este marco, valoró el acuerdo de consejo e indicó al respecto que no se logró desarrollar los trabajos en temporada de verano, sin embargo, se ejecutarán tratando de evitar entorpecer las labores del Instituto. Desgraciadamente, no lo alcanzamos a ejecutar en el verano, en los meses de enero y febrero, pero, sin embargo, estamos cumpliendo con la unidad educativa de hacer las inversiones necesarias. Esta era una demanda igual que nos hizo el Centro de Alumnos, en alguna oportunidad, que estuvieron acá en la oficina de la alcaldía y, posteriormente, nosotros hicimos una visita al Instituto Comercial, donde estuvimos también reunidos con el director de aquella época, y conversamos esta situación y nos comprometimos que durante el año 2023 ya siguen ejecutando los trabajos, hoy día ya se han licitado, hay una empresa que se hace el cargo y esperamos cumplir en tiempo y forma lo antes posible para no entorpecer, obviamente, el trabajo de la unidad educativa. En este marco, el jefe del DAEM, Osorno, Mauricio Gutiérrez, indicó que, en virtud a que las clases lectivas acaban de iniciarse, se ha coordinado con el establecimiento diversas medidas de tal forma de ejecutar las faenas. El proyecto de conservación del Instituto Comercial de Osorno contempla cuatro ítems de intervenciones y mencionar que las obras fueron adjudicadas a la Unión Temporal de Proveedores, compuesta por la constructora Rodrigo Riquelme Saldivia EIRL y Tromén Spa, con un plazo de ejecución de 78 días hábiles.